WowTV Amigos de WowTV hoy me encuentro en el stand de las Loritas edificio y una de sus bellísimas azafatas es Madeleine Viveros Madeleine, bienvenida Hola como estas? Le mando un saludo a todo tu público hermoso que esta viendo tu programación Madeleine comentarnos vas a estar los 10 días de Feria EpoCruz aquí en el stand de las Loritas Así es, nos pueden encontrar justo al frente del escenario principal los espero a todos para que vengan y vean las novedades que tenemos en el edificio Loritas Inmita a toda la gente que te esta viendo porque tenes harto seguidores Inmita que pasen por el stand de la Lorita y se tomen una foto contigo Así es, los invito a todos a que pasen al stand y se dan fotos con todas las hermosas modelos que tenemos acá en el stand WowTV